Bien, tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros, Manuel o Manolo Trigoso, él es ejecutivo senior de proyecto de Pro Innovate, y con él vamos a analizar por qué se viene un nuevo concurso, pues, nuevo eventos para poder ver este el tema de lanzamiento de de poder incentivar la innovación y la tecnología en las MIPES del país. Entonces, ellos van a desarrollar diversos concursos que vamos a darles a conocer. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido a Chambar Empresarial. Muchas gracias, Miguel. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes para poder difundir las oportunidades que tenemos. Muchas gracias por la invitación y saludos de nuestra institución. Muchísimas gracias también por darnos siempre esa cobertura y ese espacio de poder brindarnos entrevistas en este programa como es Chambar Empresarial. A ver, analicemos un poco, un poco la temática entre entrar a los concursos, Ayer. ¿Cuánto más o menos ustedes en este tipo de eventos que están desarrollando, porque no es el primer concurso, son varios concursos que han realizado ustedes en el transcurso de la creación de Proinnovate? ¿Cómo ha evolucionado el tema de la aceptación y la participación de las MIPES? Sí, a ver, brevemente de lo general particular, un poco para recordar a nuestros oyentes, Proinnovate es el programa de innovación del Estado peruano adscrito al Ministerio de la Producción. Somos uno de los principales aliados de las empresas y de los emprendedores innovadores para poder mejorar su competitividad a través de una herramienta muy potente, Miguel, que es la innovación y el desarrollo de tecnologías. Entonces, tenemos 17 años en el mercado y alrededor de estos 17 años tenemos cerca de 8000 proyectos que hemos financiado con un número igual aproximado de empresas. Entonces, evidentemente, en estos 17 años, al inicio no era muy conocido lo que hacíamos, sin embargo, lento y sin pausa, nuestras cifras han ido subiendo en la participación de las empresas y de los emprendedores que quieren competir en bajo innovación. Y ahí hago un énfasis claro, Miguel, Miguel, porque en un salón de clases no todos son emprendedores y no todos son innovadores. Entonces, los que digamos, de alguna manera llegan a nosotros son aquellos que de alguna manera tienen ese bichito metido al interior para innovar, para poner tecnologías y somos el aliado perfecto, ¿no? Evidentemente que quisieron que vinieran y llegaran más, ¿no? Sin embargo, hay un efecto natural, como digo, en un salón de clases, haciendo un símilit, con el tema de emprender y hacer negocios en base a innovación. A veces no todos los tenemos, no todos tenemos ese ADN, pero parte de nuestro trabajo es también evangelizar para que en ese salón de clases sean, ¿por qué no todos los que pueden innovar? Ahora, por ejemplo, en este plazo que ustedes están manejando bastante el tema de la innovación, más o menos, ¿cómo le ha cambiado la vida a los proyectos que han sido ganadores, digamos, a los proyectos que han recibido algún incentivo de dinero por parte de ustedes? Sí, gracias por la pregunta. Mira, nosotros tenemos una línea que es llamada Startup Perú. La línea Startup Perú es para el nacimiento de nuevas empresas, pero de base tecnológica, de base innovadora. No emprendimientos por necesidad, sino emprendimientos por oportunidad. Entonces, en esta línea de Startup Perú, que es, damos capital semilla para el nacimiento de este tipo de empresas con base en tecnologías e innovación, más o menos, un poco más de cerca de mil proyectos. Nosotros, en un último estudio, nosotros hemos podido registrar que más del, digamos, ha aumentado más de 100% las ventas de aquellas empresas que han nacido bajo esta línea. Tenemos cifras de más del 60% de generación de empleo o incluso cerca del 40% de los mejores salarios. O sea, tenemos empresas que han nacido con este capital semilla, donde no hubiera sido posible en duplicar sus ingresos, en mejorar el porcentaje de empleos que han creado. Y la otra cifra interesante respecto a la mejora de los salarios, ¿no? O sea, mejores salarios, mejora de empleos y ventas, con cifras que superan el 50% en estas tres dimensiones, ¿no? Ahora, después del tema de poder lograr y determinar cuáles son los proyectos que van a acceder a los premios, digamos así, ¿hay un seguimiento para ver qué tan sostenibles se han mantenido durante el tiempo? Nosotros, gracias Miguel, nosotros, nuestra intervención, sobre todo está en el hecho de proponer una oportunidad de financiamiento. Una vez que son evaluados y tienen la posibilidad de tener el financiamiento, nosotros lo acompañamos durante la vida del proyecto, ¿no? Terminado el proyecto, hay un camino que es ya el escalamiento comercial de la innovación. Entonces, esa parte del escalamiento comercial, nosotros no intervenimos porque ya ellos van a la banca convencional para, digamos, buscar financiamiento para el escalamiento de su innovación. Sin embargo, nosotros, digamos, a la hora que parten hacia esa parte dura del escalamiento comercial con fondos bancables, nosotros tratamos de conectarlos con posibles inversores o conectarlos con algunos, digamos, probables mercados, pero no es un seguimiento después comercial. Esa es otra etapa del negocio donde nosotros cumplimos, cumplimos un rol sobre todo en la parte previa a salir al mercado, ¿no? Entonces, en esa parte de escalamiento hay otro tipo de actores que intervienen. Nosotros lo que hacemos es, tiempo después, hacemos una evaluación de impacto, Miguel. Es decir, vemos aquellos proyectos que hemos, las empresas que hemos apoyado, o el nacimiento de nuevas empresas, ¿cómo les ha ido? Pero estamos hablando cinco años después, incluso, de nuestra intervención. Entonces, sacamos una muestra y vemos cómo les ha ido, ¿no? Y qué es lo que nos dice la evidencia que, en realidad, por cada dólar que hemos puesto, la inversión ha retornado en cuatro veces, ¿no? O sea, por cada dólar cuatro veces hemos multiplicado ese retorno y, este, y varias para satisfacción, varias de estas empresas están, tenemos un ratio muy interesante de éxito, a pesar de que sabemos que la innovación, las tasas para innovar son bastante bajas, ¿no? Por el hecho que es un tema riesgoso. Sin embargo, tenemos cifras bien interesantes, no solo de retorno por cada dólar cuatro de lo que hemos invertido, sino tenemos cifras superiores por cada cien proyectos que financiamos, diez llegan al mercado con innovación. Nosotros estamos alrededor del veinte por ciento, ¿no? De cien que apostamos, veinte están llegando con su innovación y productos y servicios y no dólares al mercado. Espero ayudar con la respuesta, San Miguel. A ver, la última cifra es muy importante, un dato muy interesante que me has dado. De cada cien empresas ustedes o cien empresas que apoyan ustedes, diez llegan a consolidarse dentro del mercado, ¿es correcto ello? Sí, en términos del producto innovador, ojo, pestaña y ceja, hablamos del producto innovador, no la empresa como tal como existencia, ¿no? Porque recuerda que nosotros tenemos, digamos, del centro del apoyo empresarial, tenemos dos tipos de empresas, aquí las que ya están en el mercado y pueden tener muchos años, una empresa de diez años, quince años, veinte años, quiere innovar también, es cliente nuestro, quiere desarrollar un producto innovador, un servicio innovador, entonces hablamos de ese producto y servicio innovador. Y por otro lado, tenemos las empresas que recién nacen, ¿no? Esas empresas que recién nacen, este, ahí también están con un producto y un servicio innovador. Entonces, estamos hablando de la tasa de éxito de la innovación, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora, ahora, Manolo, y de esas empresas, ¿cuántas han trascendido más allá de nuestras fronteras? Gracias, sí, tenemos varias, en realidad, a ver, desde la región de la libertad, tenemos una empresa, voy a hablar de una ya consolidada, ¿de acuerdo? O sea, porque nosotros somos agnósticos, apoyamos todo tipo de tamaño de empresas, sin embargo, este, el 95% es micro y pequeño. Voy a hablar de una consolidada, grande, pero también voy a hablar de una startup, o sea, una empresa nueva que ha salido, que está en Europa y en tecnologías de la información. Esta última es SIPLI, es un emprendimiento de base tecnológica que nació en la incubadora de la Universidad UPAO. Hoy ha trascendido, está en el mercado de España y de Chile, desarrollando tecnología de la información. Es un software bien interesante para trabajos en equipo en línea, SIPLI, para que lo puedan anotar o escuchar o divulgarlo a quienes nos oyen. Y por otro lado, para hablar de una empresa, digamos, consolidada, grande, Damper. Damper también es cliente nuestro. También ha recibido apoyos de alguna manera para hacer innovaciones y poder seguir compitiendo en el mercado, ¿no? El caso, por ejemplo, de el desarrollo de, digamos, de tecnologías en campo para la mejora del riego o la mejora de la mecanización, se han desarrollado una serie de tecnologías de información con sensores para poder mejorar la eficiencia de riego o de la mecanización agrícola en sus fondos, ¿no? Ha sido a través de desafíos de innovación, de innovación abierta que se convocaron a startups de todo el mundo, ¿no? Para ayudar a solucionar. Entonces, ahí hablamos de dos casos concretos. Una que ya está internacionalizada para que se mantenga y otra que ha nacido desde cero aquí en la región y hoy está en los mercados de España y de Chile. ¿Qué tanto, por ejemplo, en ese sentido, ustedes han tratado de canalizar? Porque me imagino que de un concurso a otro concurso de año tras año se recaba la experiencia de lo bueno y lo malo y qué es lo que se puede mejorar, qué se puede potenciar, digamos, así para el siguiente concurso. ¿Qué es lo que en este concurso trae, trae algún tema de innovación, algún tema de cambios que en la regla del juego, digamos, en la evaluación que se está haciendo para poder hacerlo más competitivo, digamos, a los proyectos? Gracias, Miguel. Justo das en la yema del tema, este segundo semestre, tenemos que también nosotros como como una agencia de innovación también innovar, por decirlo así, hacer mejoras para nuestros clientes, que son la gente que quiere crear empresas o mejorar sus negocios. La novedad que estamos traiendo en este segundo semestre, nuestro concurso clásico y el denominado innovación empresarial, lo hemos mejorado. ¿En qué consiste? Hemos tratado que el concurso esté dividido dependiendo del estadio en que se encuentra tu probable innovación. Es decir, si tienes una idea, estás en el momento de idea, puedes postular para la etapa idea. Si de repente ya tienes un prototipo avanzado, puedes irte un poco más adelante, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, queremos ayudar que en la postulación él pueda identificar qué tan avanzado no está tu probable innovación y dependiendo de eso, tú puedas postular. La otra segunda mejora que estamos implementando es centrarnos en la innovación. O sea, solo voy a evaluar tu innovación, o sea, centrarnos el mérito innovador. Y porque veíamos que a veces las tasas de aprobación bajaban muchísimo, teníamos una etapa perfil y una etapa proyecto. Entraron muchos perfiles, digamos, llegaban mil, seleccionábamos 500, pero en la etapa de proyecto se caían, ¿no? Por diversos motivos. Entonces, lo que hemos tratado de decir, oye, centrémonos en la etapa perfil con la idea de innovación. Si ya tienes tu idea de innovación, si la hemos aprobado y tienes todos los elementos innovadores, pues ya estás aprobado. Lo que sigue es formular tu proyecto, que digamos, es una tarea de repente más administrativa, de apoyo que necesitamos, pero tu proyecto ya está aprobado con el mérito innovador. Entonces, son esas dos grandes novedades que traemos en el concurso de innovación empresarial que tiene 17 años. Es focalizarnos en el mérito innovador, con eso ya estás aprobado, y dos, en qué estadio estás. Eso es. Ahora, para este concurso, para esta nueva etapa, ¿cuánto es el dinero, más o menos, que ha destinado el gobierno para poder apoyar a las MIPES? Sí, Miguel. Nosotros, en este segundo semestre del año, nosotros tenemos un calendario de concursos, ¿no? Que está disponible en nuestra página web, que pueden buscar acá en Proinnovate. Y en este segundo semestre, los concursos se abren y se cierran, normalmente, ¿no? Entonces, en este segundo semestre tenemos planificado cerca, un poco más de 100 millones de soles, 105 aproximadamente, algo así como 25 millones de dólares, más o menos, o 28 millones de dólares aproximadamente. 105 millones de soles para entre julio, ahora, bueno, agosto y diciembre de este año. Entonces, ahí vamos a lanzar cuatro tipos de concursos, por hablar de innovación empresarial, nuestro clásico concurso de 17 años, junto con Validación de la Innovación. Esos son concursos para empresas que ya están en el mercado. Nuestra línea de Startup Perú, o sea, para empresas nuevas, y dos nuevos bien interesantes. Vamos a lanzar uno para el sector público, Miguel. O sea, desafíos de innovación para el sector público, o sea, innovación pública. Entonces, esa es una gran novedad. El sector público también tiene que mejorar sus servicios al ciudadano, y para ello vamos a financiar al sector público para que nos traigan desafíos que puedan ser resueltos mediante innovación. Y finalmente, un último concurso que es el de cadenas de valor. O sea, tres MIPIMES se juntan junto con una universidad y un CITE para resolver un problema común. Entonces, son los cuatro tipos de concursos que vamos a lanzar este sumo semestre. 105 millones, hay que aprovechar las oportunidades. A ver, para el sector público, para entenderlo rápidamente, y de una manera con un ejemplo, la SUNAR, la ESPASAR, recibió un premio de innovación por su página o su portal de Síguelo, para que es una manera como uno puede visualizar el trámite. ¿Sobre eso más o menos se enfocan ustedes, más o menos como ejemplo? Claro, en realidad es totalmente correcto lo que mencionas. Digamos, cualquier estamento del Poder Ejecutivo, porque se ha focalizado el Poder Ejecutivo y gobiernos locales y regionales, que tengan algún problema, un cuello o botella, que no está resuelto. Y lo plantea de tal manera de que se pueda diseñar como desafío. ¿Y qué significa un desafío que puedas tú llamar a nivel mundial a alguien o a alguienes que vengan a ayudar a solucionarlo? Es decir, voy a imaginar sacar, no lo sé, mi brevete en cinco minutos, qué sé yo, buscar una solución novedosa, innovadora a un problema público. Lo que has comentado hace un momento es un ejemplo, claro, pero ese ya está en la solución. Ese ya es la solución. Aquí nos tienen que traer el problema para tratar de buscar solucionadores. No, claro, yo lo ponía como ejemplo porque en una época, cuando recién lanzaron como novedad, recibió un premio, creo que era una distinción por el aplicativo cuando recién estuvo. Ahora, lógicamente, ya es parte del sistema de la zona, entonces no es nada, dejó de ser novedoso para convertirse ya en una parte ya que se desarrolla, pues que la gente ingrese y puede seguirlo. Ahora, en la primera vez que quiere hacer un concurso para las instituciones del Estado. En el caso nuestro, sí, directamente sí, es concurso de desafíos públicos innovadores. Entonces, aunque tenemos un precedente para el caso nuestro, hace algunos años atrás tuvimos una experiencia junto con el MIRIS. Estoy hablando hace unos cerca de ocho años, nueve años, hicimos innovación social. Es decir, por encargo el MIRIS nos pidió, el MIRIS identificó, es algo muy similar a lo que va a ocurrir ahora, pero eso está muy acotado. Fue un convenio, tuvimos el MIRIS, nos dijo nosotros cómo manejamos la innovación, tenemos los protocolos, los procedimientos y teníamos el fondo. Hicimos el convenio y el MIRIS identificó con su laboratorio de innovación dos problemas concretos. Dijo, por favor, ayúdame a lanzar un desafío para cómo resolver la anemia en determinadas partes del Perú. Y por favor, ayúdame en un desafío de cómo potabilizar agua en determinadas provincias de la mazambia peruana. Los problemas muy concretos y que tienen un impacto sustancial. Entonces, diseñamos y nos dieron los desafíos, diseñamos los concursos y llamamos concurso de innovación social. Ese es un precedente nuestro de hace más o menos hace unos nueve años atrás. Ahora, en este nuevo concurso, en este lanzamiento que se van a hacer, ¿cómo pueden hacer los emprendedores o cómo pueden hacer las MIPES para poder enterarse del mayor detalle, de ver las bases, de ver qué posibilidades hacen para poder ver si califica, no califica, en qué rubro debe presentarse? Sí, mira, la manera más fácil es en nuestro calendario. Un ratito, si tú me permites, te lo puedo dejar para que tú lo pongas en tu calendario Pro Innovate. Pueden googlear y poner calendario Pro Innovate. Muy rápidamente los voy a mandar en nuestro calendario, donde pueden ver ahí mismo, en ese calendario, las fechas de lanzamiento y de cierre. Te estoy compartiendo para que luego tú puedas ponerlo en tu web respectiva y que lo manden por el chat. Pero a los amigos que nos oyen pueden googlear, eso está a la mano de cualquier celular, calendario Pro Innovate 2024. Ponen y los va a llevar de frente a un enlace donde está nuestro calendario y pueden abrir los concursos abiertos. Pican en el que es de su interés, por ejemplo, no sé, Innovación Empresarial. Ah, calendario Pro Innovate.com.pe. Correcto. Entonces pican encima y los va a llevar de frente al concurso con todos los datos, ¿no? Ahí están, un resumen, el beneficiario, los datos, quiénes requisitos mínimos, cuánto se da. Y más detalle está ahí para descargar las bases del concurso, preguntas frecuentes, en fin. Toda la información necesaria que puede, que escapa al tiempo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué es la recomendación? Tratar de que haga match lo que ustedes buscan con lo que busca el concurso, ¿no? Es probable que tengan un problema totalmente necesario, pero a veces ocurre que no calza con el objetivo del concurso, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar el match, que haga enlace, ¿no? Que haga este link entre el objetivo del concurso y su necesidad específica, ¿no? Entonces reitero, Miguel, rápidamente tenemos desafíos públicos para el sector público, el de un problema común de MIPES, un problema común de tres MIPES, de cualquier sector productivo, ¿no? Que se puede unir con una universidad y OCTES, siempre para innovar. El de desafíos públicos también es innovación, pero es para el sector público. El tercero es la línea Startup Perú, o sea, capital semilla. Ese es para empresas nuevas, ¿no? O nacimiento de nuevas empresas. Capital semilla para emprendedores. Y el tercero es innovación empresarial, perdón, el cuarto, es innovación empresarial o variación de la innovación, que es para las empresas ya constituidas, ¿no? De cualquier rubro, de cualquier tamaño. Bueno, no cualquier tamaño. Ahí es micro, pequeña y mediana. Ahí están exactas las grandes, ¿no? Entonces esas cuatro, está muy potente el segundo semestre, es innovación pura y dura, desde nacimiento de empresas nuevas hasta el sector público, hasta las empresas constituidas, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades. Es financiamiento. Financiamiento. Es dinero de frente a la venda. ¿Hay algún tope máximo, tope mínimo, más o menos, de financiamiento que se van a realizar? Sí. Rápidamente, a ver, para el caso de la innovación pública, de repente nos dejo un poquito el lado, porque quizás los que nos escuchamos son más empresarios o emprendedores. En la línea Startup Perú, el capital semilla va de 60.000 hasta 140.000 soles. Tenemos dos tipos de semillas. Semilla 1, 60.000 soles, y semilla 2, que es 140.000 soles. Tiene un nombre, innovación empresarial, perdón, se llama emprendedores innovadores, que semilla 1, 60.000, y emprendedores dinámicos, que es 140.000. Sea cual fuera, si tú ganas, en cualquiera de los dos, te vas a una de nuestras redes de incubadoras, ¿no? para que te apoyen en esa incubación de tu negocio. En el caso de innovación empresarial, los montos son más... en el mercado, los montos son más atractivos, un poco más grandes, son de 3.000, o en el de 3.000 pines, eso va por ahí, ¿no? Y los plazos de los proyectos... Correcto, entonces es muy interesante todo lo que hemos analizado, Manolo, muy importante el tema del trabajo que vienen realizando para impulsar y el desarrollo de las MIPES, que verdaderamente, verdaderamente, las MIPES necesitan del soporte necesario por parte del Estado para poder desarrollarse y poder seguir creciendo. Lastimosamente, no tenemos, no tenemos una política de Estado para ellos, es cierto, hay que reconocerlo, los ministros que han entrado y han salido de la producción constantemente, han jugado en contra de las MIPES, en contra de ellos, porque se ha retrasado mucho de los proyectos, incluso, y te lo digo abiertamente, incluso el proyecto, por ejemplo, de los KICS escolares, que se tenía previsto y que se aprobó una partida de 270 millones de soles, se quedó en nada. Hasta ahora no hay absolutamente nada. Nosotros conversamos con la gente de Gamarra, la gente de El Salvador, la gente de... de Lima y nos dicen que está encarpetado, pues, o sea, este... o sea, sí está aprobado, sí, pero no están, no salen las normas, no salen las directivas, no sale el concurso, no sale el... o sea, está así, pero no está, mejor dicho, o sea, ¿qué quiere decir? Está aprobado, hay la plata, hay el dinero, pero no hay la ejecución de ese tema y supuestamente eran KICS escolares para ser entregados a la brevedad. Mira, ya estamos 15 de julio, vamos a entrar en una etapa de proceso y ¿de qué va a ser, de qué vale que le entregues a los estudiantes un KICS escolar consistente en bus o en mochila, en útiles escolares a los estudiantes cuando ya le vas a dar, por ejemplo, en noviembre que se acaba el año? O sea, no tiene lógica, no hay lógica, sentido lógico de poder hacer eso. Entonces, esa es la parte que por eso decimos nosotros siempre que no hay una política de Estado para impulsar y desarrollar la NIP. Lo que está haciendo ProNovate es un sacrificio muy grande en el sentido de poder fortalecerlas desde un punto de vista de la innovación pero también tiene que ir de la mano con políticas del Estado que permitan una sostenibilidad en este caso por ejemplo imagínense cuántas NIPES hubiesen participado de este concurso, cuántas NIPES hubiesen reactivado con este tema de poder participar de los KICS escolares y de otras y se habló también de ofrecieron cuatro millones de calzados me acuerdo el anterior presidente cuatro millones de calzados y se quedó en nada o sea, de ese tipo de ofrecimientos es un poco lo que digamos hace ver que no hay un trabajo sostenible en el sentido de las NIPES y que esperemos nosotros que eso se dé revuelta y se dé una solución definitiva para poder sacarlas adelante porque las NIPES quieran o no les guste o no les guste las medianas y las grandes empresas es lo que sostiene prácticamente la economía interna del país sí gracias Miguel cada actor tiene un rol en el ecosistema empresarial del país en el caso nuestro tenemos 17 años en el mercado a Dios gracias tenemos una política continua que va más allá es una política de Estado el tema de la innovación y nuestro principal sostén es el tejido del ecosistema empresarial que apoyamos si bien el foco es el sector empresarial productivo y cuando decimos empresarial productivo incluye no solo empresas sino las cooperativas y las asociaciones de productores que también son clientes nuestros y que también pueden innovar también apoyamos al soporte este tejido empresarial para innovar incubadoras de negocio aceleradoras de negocio CITES los centros de innovación tecnológico universidades siempre con el foco para que las empresas innoven la tarea que nos toca a nosotros como agencia de innovación es que la innovación se instale en la matriz productiva de las empresas para que pueda competir es una herramienta muy potente muy poderosa y la evidencia de 17 años el mercado y de muchos años alrededor del mundo lo demuestran así entonces hay que tratar de seguir siempre adelante nuestra mejor carta de presentación son nuestros nuestros clientes que hemos apoyado a lo largo de estos años estos 17 años son las empresas y los emprendedores que están dando trabajo y facturando y pagando sus impuestos correcto es correcto muchísimas gracias Manolo Tregoso como siempre por la deferencia de atender el llamado de Chambara Empresarial y nosotros siempre pendiente del trabajo que desarrolla Proinnovate porque es parte de la función de Chambara Empresarial como política que nosotros tenemos de programa de poder impulsar y apoyar a las microempresas muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias a ustedes muchos éxitos en el programa e invitarlos para cerrar a participar ambas cosas a participar en los concursos de Proinnovate hay que aprovechar las oportunidades es financiamiento es vía concursable eso sí les decimos con mucho cariño es vía concursable si el resultado no fue favorable el luto sea corto y seguir adelante intentándolo y segundo el día de mañana tenemos el lanzamiento del observatorio de innovación de la libertad que con mucho esfuerzo los actores públicos y privados lo están implementando y que hemos ayudado en ese sentido en su implementación y diseño así que mañana va a ser en la plaza de armas en la casa de la identidad en la plaza de armas a las cinco de la tarde también va a estar en redes y están invitados también para seguir muchas gracias Miguel un abrazo a Manolo y mañana nos vemos ahí a las cinco de la tarde listo hasta luego y y y